¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar gelatina de mosaico. Van a ver que es súper súper sencilla. Los ingredientes que necesitamos son gelatinas de diferentes sabores. En este caso yo ya se los estoy presentando listos, cuajados y en cuadritos los colores que yo voy a necesitar. Los colores son muy muy personales, los que ustedes gusten. También vamos a necesitar una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y una cajita de media crema. Vamos a necesitar también lo que es en lo personal, voy a necesitar el jugo de almíbar de duraznos. Ahí puede ser opcional, ustedes pueden acompañarlo de fruta natural en cuadritos, fresa, duraznos, lo que ustedes gusten o por qué no también ponerle en su caso un poquito de vainilla. Vamos a necesitar también nuestro refractario y por supuesto nuestra licuadora. Ahora también vamos a necesitar grenetina. Ahorita vamos a ver cómo se prepara la grenetina. Esto se prepara en baño maría. Vamos a poner solamente un poquito de agua y le vamos a ir colocando las cucharadas de grenetina. Estoy ocupando cucharas soperas, más o menos vamos a hacer unas cuatro. Iniciamos. Y de esta manera vamos a ir preparando nuestra grenetina a base de baño maría. ¿La grenetina para qué nos sirve? Para que toda nuestra gelatina en sí cuaje perfectamente. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra grenetina preparada, ahora sí vamos a iniciar a vaciar nuestros ingredientes en la licuadora. Primero vamos a vaciar nuestra media crema. La vaciamos toda perfectamente. Muy bien. Ahora vamos a agregar el siguiente ingrediente que es la leche evaporada. Muy bien. Toda, toda perfectamente. Después nuestra leche evaporada. Exactamente. Y vamos a agregarle también después el siguiente ingrediente que es el jugo de almíbar. Bueno, al último que vamos a agregar, vamos a agregar nuestra grenetina. Esta va a servir para endurar nuestra mezcla. Muy bien. Ahora lo tapamos. Iniciamos con la, con el, vamos a licuarlo perfectamente. Ahora vamos a ir agregando a nuestro refractario los diferentes sabores de gelatinas. Después vamos a verter un poco de nuestra mezcla que hemos preparado, que cubra toda la gelatina. Y así vamos a ir agregando un poquito más de gelatina de diferentes sabores. Si se dan cuenta, esta es una receta muy muy sencilla, que puede quedar en instantes de 10 minutos, si ya tienen prácticamente todos los ingredientes listos. Y así vamos a ir agregando. Vertemos otro poquito más. Y continuamos. Bueno, como nos ha sobrado un poco de gelatina, hemos decidido ponerlo en un siguiente topper. Esto lo pueden preparar para el cumpleaños de alguien, para una fecha especial, para Navidad, para Año Nuevo. En este caso lo estamos preparando en Año Nuevo. Muy bien, perfectamente. Muy bien, pues hemos terminado nuestra gelatina de mosaico. Ahora, ¿qué prosigue? Lo vamos a guardar en nuestro refrigerador. Más o menos, si lo han preparado en la noche, toda la noche que repose está perfectamente con eso cuaja. Al día siguiente vamos a poder prepararlo. Vamos a meterlo a nuestro refri. Y después lo vamos a sacar y ya va a estar duro y listo. Ya va a estar cuajado perfectamente y listo para poder disfrutarlo con la familia, con los amigos o solo si quieres y no quieres compartirlo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y que me hayan entendido. Cualquier duda que tengan, por favor, me lo hacen saber en la parte de abajo. No olviden poner manita arriba. No olviden tampoco suscribirse. Y bueno amigos, estamos en contacto. Bye.